Todo el mundo se olvidó que el mal paso que yo di, como no me olvido yo de otros que así no... Al fin, al fin terminará, al fin, al fin se acabará las malas huellas de tu querer. Todo el mundo se acabará. Al fin, al fin terminará, al fin, al fin se acabará las malas huellas de tu querer. Por Cajamarca, por Cajamarca, por Cajamarca, por Cajamarca, por Cajamarca, sobre esta piedra Por Cajamarca, 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 por ¡Sí, sí! Al fin, al fin se acabará, al fin, al fin se guinará La huella de tu querer, al fin se acabará Al fin, al fin se acabará, al fin, al fin se guinará La huella de tu querer, al fin se acabará ¡Ay, ay, ay! La huella de tu querer, al fin se acabará La huella de tu querer, al fin se acabará El hilo de mi destino, a donde me quemará Lo que siento es porque en ella te quiebra súper bien ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ha, ha, ha! ¡Ay, ay, ay! La huella de tu querer, al fin se acabará La huella de tu querer, al fin se acabará La huella de tu querer, al fin, al fin se acabará Gracias por ver el video. Gracias.